Hoy les voy a enseñar un glitch bastante loco que prácticamente nos hará inmortales y lo puedes usar en casi todas partes. El glitch es básicamente sobrecargar el juego hasta el punto que se cancelen los daños por ataque de cualquier tipo y para esto se puede hacer de dos formas diferentes. En este vídeo les explicaré los dos métodos y otras curiosidades que pasan con este glitch. Para el primer método necesitaremos estar en alguna de las cuatro fuentes de las grandes hadas. La más usual a la que todos van es la de cacarico pero puede ser cualquiera de las cuatro del mapa. Lo que vamos a hacer es poner una columna de hielo encima de la fuente, después nos subimos en ella y colocamos 20 trozos de madera. La cosa es que si los tiramos como si nada se van a caer todos y necesitamos que todos los troncos estén en un mismo lugar. Les recomiendo que traigan un traje o una poción que los proteja contra el fuego, lo que van a hacer es ponerse magnesis, lo activamos y antes de que acabe la animación abrimos la alforja y agarramos un trozo de madera. Y como ven este cae justo debajo de nosotros, ahora lo prendemos y repetimos el proceso hasta tener 20 fogatas en un mismo lugar. Como están viendo al caer los trozos de madera instantáneamente se queman y no se mueven hacia otra parte. Ya teniendo las 20 fogatas listas lo último que nos queda por hacer es romper la columna de hielo y con esto el glitch estaría activado. Algunas cosas que pasan con el juego así es que los árboles no se pueden romper o que Link hace clavados en seco. También pasa que podemos activar bullet time con tan solo saltar y las mecánicas al surfear están mal y por alguna razón tampoco se puede escalar. Pero lo más interesante de todo esto es que no podemos recibir daño de absolutamente nada, ni de bombas, ni de explosiones, ni de enemigos. Estuve experimentando un poco y vi que no funciona ninguna interacción con los objetos e incluso en un momento me encontré con un objeto invisible pero que me daba la opción de agarrar y cuando lo hago se activa el glitch que todos hemos visto alguna vez en el que Link también se hace invisible. Lo que tiene de malo este glitch es que no va a funcionar por siempre, tiene un límite. Primero ya no podrás activar el bullet time con solo saltar y si sigues alejándote llegará a un punto en que todo vuelva a la normalidad. Para que vean también se puede hacer en las otras fuentes como la de Arcadia y algo que no les mostré antes es que tampoco se puede interactuar con el agua, prácticamente es como si no existiera o la ignoraras. Pero como dije antes lo malo de este glitch es que tiene un alcance muy corto y no lo puedes disfrutar tanto. Mejor voy a probar los efectos del glitch de noche a ver si aparece algún monstruo. Miren aquí hay un Lizalfo y él no nos puede hacer absolutamente nada, la cosa es que tampoco nosotros le podemos hacer daño a él, ni con la espada ni con el arco. Y pues bueno aquí es un claro ejemplo de cómo es estar bajo el agua. La única forma de poder hacerles daños a los enemigos es con la ira de Urbosa. El bullet time si funciona pero no se puede hacer daño de ninguna forma. Eso sí, el agua lo sigue matando. Este primer método es bastante sencillo pero no se puede hacer casi en ningún lado, además de que su rango es limitado. Pero con el siguiente método en mi opinión es mucho mejor que este. El segundo método se puede hacer literalmente en cualquier parte donde haya agua. En este caso yo escogí este lugar ya que hay un Ginox y un Centaleón extremadamente juntos. No sé si recuerdan el vídeo del Boomerang Course en el que al lanzar muchas armas al agua en un santuario pasaban cosas raras, pues esto es hacer lo mismo solo que en vez de un santuario será en cualquier lago, río o lugar donde haya agua. Vamos a sobrecargar el juego con los arcos multiflecha y flechas eléctricas, que si han visto vídeos pasados ya lo han de conocer. Nos quitamos y equipamos arcos una y otra vez hasta que se sobrecargue el juego. Lo más recomendable es duplicar las armas que sean eléctricas, ya que éstas sobrecargan más rápido el juego. Vamos a tener que estar lanzando armas al agua por al menos 7 minutos. Puede ser de la manera más compleja abriendo el alforje cambiándola, o si tienen suerte la más sencilla, simplemente cambiando de arma en el menú de la cruceta. Cuando hice esto la primera vez y me agarró por sorpresa. En un punto los mandobles en vez de hundirse iban surfeando por el agua hasta chocar y tenían aún ese efecto de rayos alrededor cuando viajaban. Pero aún así no es suficiente para que se sobrecargue el juego como queremos. Necesitamos lanzar aún más armas. Ahí mata un pescado. Y la señal de que ya tenemos el glitch activado es que las armas ahora van a ignorar completamente el agua y caerán directamente al suelo, como pasaba antes con nosotros. Y al meternos al agua, como ven nos hundimos directo al fondo, tal cual como era en el primer método. Eso sí, hay unas partes en las que te bugueas y te mueves bien raro. Pero como ven, los efectos son exactamente los mismos. No recibimos daño y activamos bullet time en todas partes. ¿Por qué siempre que hago algo así termino crashando el juego? Como sea, cuando hagan el glitch recuerden quitar los arcos para que no les pase eso. A repetir todo de nuevo. Ahí está. Ahora vamos a pelear contra el Ginox y el Centaleón al mismo tiempo. Finalmente, un pez ahogándose en el agua. Esta es la mejor muestra gráfica de lo que es ser inmortal, ¿a que no? O sea, Ligny sin muta teniendo un Centaleón y un Ginox al lado. Esta fue la única forma en la que pude hacerme daño. No sé por qué, pero hay algunas veces en las que se desactiva el glitch por un momento y nos vuelve a hacer daño, pero solo pasa por segundos y se activa de nuevo. ¿Ven? De un momento a otro todo regresa a la normalidad. Pasan unos segundos y luego se buguea todo otra vez. Por el momento, este es un glitch que más que ser útil, sirve para entretenerse un rato, ya que con esto no consigues una ventaja al luchar por el simple hecho de que tú tampoco puedes atacar. Además de que esta habilidad tiene un rango límite y que no siempre estará activo aunque esté cerca. Y aunque parezca que ya vimos todo, aún me falta una cosa por ver. Si con este glitch hace que ignores el agua, ¿pasará lo mismo con la lava? Eso es algo que vamos a probar ahora. En este momento estoy en Death Mountain para hacer el glitch, pero se me olvidó que aquí el arco de Revali se quema y solo tengo uno que resista el calor. Entonces debo ver cómo le haré para hacer el glitch, ya que no quiero ir a matar Centaleones para conseguir otros arcos. Primero intenté poner los arcos en un lugar donde no se quemaran e irme a la lava, pero cuando me fui el juego no andaba sobrecargado, y al regresar solo me quedaba un arco, los demás desaparecieron. Si se hubieran quemado, hubieran sido todos, y si desaparecieron también, pero no, solo quedó uno. Luego recordé que el propósito principal de este glitch es duplicar armas, así que con la ayuda de una trampa eléctrica me puse a duplicar el arco resistente al calor hasta tener suficientes. Uno menos si no alcanzaba. Ahora voy a hacer lo mismo que les enseñé antes, solo que en vez de tirarlos al agua, ahora será la lava. Creo que así ya estaría, al lanzar un arma no salpica nada de lava, y se escucha como caen sin más, pero por si acaso lanzaré unas cuantas más. Ok, ahora vamos a ver qué pasa. Pues a ver, logró meterse un poco, ¿no? No sé si recuerdan que cuando nos metíamos en el agua había instantes donde nos quería subir de nuevo, pues creo que pasa lo mismo aquí, solo que en este caso, el más mínimo instante hace que nos quememos. Me acabo de dar cuenta que justo aquí hay un talus, voy a despertarlo a ver qué pasa. Y como se imaginaban, también somos inmortales contra los talus, incluso no es capaz de quemarnos ahora que lo veo. E igual como vimos antes, nosotros tampoco le hacemos daño a él. Miren, ignorando el hecho de que me hizo daño el talus, esta vez la lava quemó más tarde de lo normal. Veré si lanzando más armas consigo cambiar algo, aunque lo dudo. Ojo, eh, que ahí sí duré más tiempo que antes. Pues la verdad no creo que podamos llegar más lejos a cómo van las cosas. Tienen que ver esto. No sé si sea por sobrecargar el juego o así ha sido siempre, pero si estamos encima del talus y nos tiramos a la lava, el juego nos reaparece o nos intenta reaparecer encima del talus, cuando creo que lo mejor sería aparecer en un suelo firme. Mientras hago mis últimos intentos para caminar bajo la lava, me despido. Esperemos que pronto haya una forma para conseguir ser inmortales en todas partes y que no haya ningún límite. Si descubren algo interesante, díganlo en los comentarios. Espero que les haya gustado este video y antes de irme les doy el último consejo. Si quieren caminar bajo la lava, vayan despacio como están viendo, durarán más que si fueran corriendo. Ahora sí, sin nada más que decir, adiós. ¡Suscríbete al canal!